hola wey puta madre loco vienes por mi trae este verga para que ahora lo traes a la verga loco ajajaja muy celosito pues su puta madre otro también fue un poco de colescal y el se vola todo loco la verga todo el camino oye ya de cuenta que yo vi con el petín nomas que rayas la troca loco se la pago el hija de su mamá y no la ronja vete para atrás loco cuando la llanta la verga no van a volarse mony mony mon voy para atrás loco por que wey para que no con la llanta la verga no se vuelan no se apamon que tal plebada aquí voy saliendo de la casa pues con el en vivo que hizo mi compa Marcos y estas muchachitas que pasaron su tarjeta se las cloné a la verga aquí le voy a meter llantas a la mocha no se crean aquí voy a comprarle llantas a la mocha por que ya vienen los tiempos de agua ya viene el tiempo del desmadre y las trae lisas como un condón entonces no quiero ir a las rutas no quiero ir a las dunas o alguna otra parte y hay andar de malilla que se poncho la pinche llanta la neta ya ya les di mucha carrilla la neta ya se merece llantas nuevas esas que traía tiene ratito pues de que las compre venían como de media talla y me las acabé las de atrás se las cambié las de adelante para atrás por que esta no es buena también me las acabé ya soy una lumbre a la verga y pues ya le toca toca dijo la loca y aquí voy a por ella viene este loco conmigo y el el otro loco ahorita va a pasar por él pero no sabe que viene este güey ahorita que lo mire va a poner celoso ahí va a hacer la toma cuando llegue por él aquí venimos al rancho que dice este loco que aquí estaba porque ahorita me marco ahí está el personajazo este que hemos llegado por él a verle güey vámonos güey puta madre viene por mi trae este güey para que ahora lo traes a la güey muy celosito pues puta madre el otro también fue un poco culiacán y él se vola a todos y la güey oye ya da cuenta que vi con el pitín de celoso tú no, que güey pues si para que lo ocupa este güey estrellas bolas güey estrellas bolas para que queremos tanta gente con dos viajes con Dios y tú lo más ¿lo vas a ir entonces? no, vámonos pero nos vamos a ir a la palma muy celosito no, loco ¿qué andas haciendo ahora tú para acá? aquí vive mi padre y me dedico a la compra de 20 ganado güey ah, eres ganadero ahora? a huevo pa prendo parcelas y de todo la verga la puta bien para que nos preste una feria para comprar la llanta a la mocha ¿eso venimos? ah, pues ¿cuánto ocupas? ya sabes que no me rajo unos 10 bolas vamos a la carpero ya está esa gente es la que me gusta a mí pero este güey me estorba a mi kilo ah, sí ¿por qué? no sé no me siento gusto se metieron bueno esta es cuenta que traigo a dos mujeres se ponen celosas también ahora eso falta a ver como no ¿eh? como verga no si me estorba este güey oye no, loco el día que hice el video donde fuimos por la mocha te viniste ¿por qué te vienes sin pedirme permiso güey? porque te metiste a la verga y te grité como 20 veces ya me dijeron que te quedaste encerrado en un carro para andar metiche viéndolos ahí no ¿por qué ahora entro el carro? mira pues bueno gente aquí vamos llegando están las pinches llantas no dice nada ni un saludo ahí sabrán ustedes si me enfado con estos dos platicadores ¿cómo lo ves con ellos? este güey que caga el palo no habla está bonito pero no dice nada un chiste véntate la verga un chiste que le cuente que la gente va no es nomás de bonito te vas a venir con el chingado nomás que reyes la troca loco de la fábrica mi chingado madre 100.000 por reglamos el empajurero el otro día ah sí ¿con quién oiga? con Marquise Tomás fui a abrir la tapadera está igual que yo abro la tapadera y bajo la bici por un lado es como el de Guasabi pues cierro pues es como el senito de Culiacán con tu puta madre que ponga que ponga cualquier rato lo vamos a hacer que me ame gente pues aquí me vengo subiendo a la camioneta estos locos aquí me están esperando están cuidando las llantas y no las rongas sube más vente para atrás cuando las llantas y las llantas y las van a volantes buenísimo buenísimo para atrás loco ¿por qué güey? para que no cuéren las llantas y las vergas no se muera no se amamón bueno bueno pues así que vayan al medio por la verga no quiero que te vea contigo la otra cuando vayamos en dos carros no quiero agarrar el volante tampoco yo hasta la verga ¿quién va a agarrar el volante? pues yo pues paré tú güey sí güey ay ahorita es muy peculiar que van en dos carros güey ah pues se va a ir atrás con los perros este es que ha agarrado mucho bullying este vato ya contigo güey no, no, no no, no está bien así de perdido bríjate para el medio sin que yo te esté diciendo algo ¿que va en el medio? sí de perdido ay los jefes van a la orilla o que? a huevo pa de suerte te la vemos en el aire tirando barrancas ay no te digo que ir a salir en el video que va bien que ando bien este vato es el huevo de nosotros no se confundan está bonito y eso pero eh lo mandan a la necroman a nosotros y a todo el mundo porque tiene dinero jajaja pura verga es camarada este güey es mío machiño mira pura cura pura cotorrega ay la verdad que tiene coronavirus lo beso aquí vamos a ir para el rancho ahora sí va a ir un llantero que es servicio de domicilio de la casa poner las llantas porque me siento en más confianza de grabar ahí con él que ir a otra parte que se molesta a la gente o algo pues a no todos les gusta el rollo este y pues ahorita van a ver ahí me están quitando las llantas de la troca van a decir este hijo de su chingada madre a nosotros que a verga nos importa que le estés quitando las llantas de la troca su chingada madre huevón quita de las tuas pues nosotros no sabemos dice aquí el conejo que yo ando mal porque ando mal wey porque a este vato le da de 100 pesos para la recarga y a mi no me quiere dar para mi recarga no pues es que es muy diferente la recarga de el wey la recarga tuya pero porque ahorita me estás justo me justifica mira si tu me dice mejor sabes que yo tengo ganas de comer camarones comemos camarones ya comí ayer cuando tu dijiste en el teléfono me daba ya comí ayer ya comí ayer el teléfono que tiras lo empeñaste ya lo tengo descargado no 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 te marcaba gente le marcaba y me colgaba el número que te marcaba estoy ocupado porque me colgaba porque no estoy ocupado lo empeñaste lo empeñas pues a esta silla a mi me dio mucha mentira gente lo empeñaba ¿cuántos tiros por el? 50 pesos tengo un peñado mal de verga donde? allá en el rancho? allá en el tiradero dulce lo empeñó este loco así como quiere que le esta dando dinero a uno oye te regalo un teléfono bueno con Wachai y eso también lo vas a empeñar lo cambio por otro mas baratón era pues no lo que pasa gente es que me gusta la malía me gusta la malía y los vienen por remediar los males mas vale que robarnos no eso es cierto eso es cierto entonces tienes la razón entonces pues los pellees en esta bola al rato lo hago también estoy enfadado de comunicación quiero estar libre ahorita ¿a cuánto día lo empeñaste? a 3 días a 3 días ¿cuánto van las horas? a 1 y medio a 1 y medio tienes hasta mañana en la noche para sacarlo ahorita a la tarde lo hago ahorita lo voy a cagar a la tarde lo voy a cagar a la tarde lo voy a cagar aquí venimos llegando voy a bajar las llantas el conejo toys el conejo toys te voy a decir ahora wey que pasa? que pasa? se la da muy verga se la da muy verga se la da muy verga mira se la da muy verga se la da muy verga lo carga uno rimado y no se sabe que locuta esto ahí están las llantas de las nomás que están poquito más anchas las que trae lo que se va a ver más angostitas pero a que traiga llantas lisas o traiga llantas buenas pero más angostitas pues vale más que traiga más angostitas a la perro le compre las copas como vieron en aquel video el día que se las puse que las pinté fui y la perdí ayer me habló una señora ella quita una copa dice de tu carro pasaste en chingas dice y se te cayó nomás que te gritamos y llevabas la música de todo lo que da es que yo soy a leer y cargo de la música envergirse en la troca deje la llave de la moto para los mandados a tu carro a ti no a ti no aquí por habitual dásela pues el jefe wey no pues si a ti no hoy recorre San Blas el café de la palma la brasa y todo el día que me quita dinero que fue la chingada me ha robado un par también foto ah te he robado me ha robado me ha robado hoy hoy lo que pasa es que güerío va a ir para culiacán con mi papá a dejar otro carro al taller y este quiere que le deje la moto que tiene este güey pues tiene un ADM de esas verdes no te la quiere dejar güey no porque no se ha desconfiado oiga hijo de la chingada aquí estamos en el taller hay unos camaradas aquí el tamarindo le van a poner el volante a la troca los que conocen y vieron el vídeo donde los mostré trae un volante de la de la 90 y ahorita ya le van a poner el de la del 84 que es el de ella para que quede el chingado a la Ford también le tocó estrenar volante el original de ella hay una para que quede clean pero es lo que me venia diciendo de las plebitas pues le digo esteおjete que 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 para que tengan los ojos bonitos me van a cambiar regale detalles a las plebitas uno de unos chocolate pero roche y un helado de galleta o heredita o algo un detallito que les guste y una rocita ah yo te digo que lo he hecho y que si capean pero eso es nomas de saludito y mandando fotos de casas ajenas y carros ajenas eso no va no, compadre, no se hace mandando fotos de carros y casas ajenas y se la vientan esto igual un tallito, cualquier cosita ahí tienes una paleta de corazón son detalles que les va a gustar a ellas no gastas mucho pero es un detalle que tú le estás dando les mueve el corazón en caliente les pone a pensar eso es ilusión y la verdad no vive en las mujeres y que te leo con un pendejo ando todo sudado, está haciendo un calor aquí llegó mi compa, el de la llantera pero si por la gente ratera oye, ya viste como se llama la llantera esta güey como se llama? fíjate como se llama ya era el mucha verga fíjate como se llama güey llantera móvil el chupulín el chapulín güey que te recuerda eso? un poco sin palabras cuando te bajaron la vieja los camaradas tuyos los chapulín hijo de su puta madre oye lo que andas todo cochino y aire ando camiando la llanta, ando levanta con su carro loco machín no es todo, ando yo ando a mi papá machín y me gusta que también quiero cargar la bolsa de billetes también llena ah bueno las trocas le están desarmando ya las llantas fíjate como están hijo de la chinga, hasta que acabaste las llantas de las trocas es que nomás fue dos, tres patinones que le pedí yo nomás es que me la culpa me dijo dejaste solo el llantero loco ya se va a aburrir va a ir a abrir el llantero nooo no, porque con él este? no, hasta que por el mando todo me metí a tomar agua y le dije que este con el llantero güey y se viene, le vale verga pues está tomando agua güey está tomando agua también el llantero ya va a acabar una verga loco ya ya le faltan dos y el llantero a domicilio hasta aquí hasta la casa bueno gente, ahí están las llantas que trae a la troca como pueden verlas miren como estaban como un melón ya no servía empanada y así quedó ahora poquito menos ancha las llantas como les expliqué pero pues ya va a aguantar la ruta la loca ahora sí más chingas bueno gente, aquí finalizo el video fue todo lo que hicimos ahora este loco está terco y quiere mandar un saludo ¿para quién quiere mandar un saludo? un saludo para los plantas para Rubén en las leches en las motos amarillas y para la V&E y el eje de Chacatío y para el Merocas y para el güero y para toda la familia de Joder ahí para las hijas y las hijas ahí les mando un saludo la neta no conozco a los chavalones eso pero saludos para todos ahí estamos al tiro esa boquita la besé yo ese bolquito no toque yo esa gatita la toque yo con lo que tengo